Esta es una fecha del torneo, nosotros jugamos la liga nacional y esta vez tocó aquí, no es lo que más nos gusta porque nos gusta jugar de local y visitante, esta cosa así de venir acá y quedarse una semana no es algo que nosotros nos guste queremos venir a Paraná pero a jugar contra el equipo local, hoy todos jugamos con ciudad, un partido impersonal que es algo que no nos sentimos cómodos, pero bueno, estamos entrenando para el partido esta noche Claro que sí, ¿esta noche a partir de qué hora? A las 21, a las 21, en Cháhuay ¿Ha ido acompañando el público desde el martes? Claro, pero bueno, el público quiere ver a su equipo, nosotros jugamos el día martes, jugamos contra San Lorenzo y es un equipo de capital, con un equipo de San Juan, a las 4 de la tarde, hacía un calor tremendo la verdad que a la gente no le interesa ese partido y si hubiésemos jugado en San Juan o en la cancha de San Lorenzo, seguramente hubiésemos convocado más personas ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se sienten ustedes? Nosotros bien, el torneo es largo y todavía no termina la primera rueda este es el último partido de la primera rueda y nos preparamos para, siempre nos preparamos para las finales ¡Gracias!